¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Perdonadme lo primero por no haber estado súper activo estos últimos días. Llevo un par de semanas un poco desconectado de Magic, de la creación de contenido, descansando un poquito, me tomando unas pequeñas vacaciones, digamos. Y bueno, vengo a hablar de esto, sí efectivamente, ya apareció por fin el anillo único, vengo a hablar de eso, pero no es lo más importante. A mí el anillo único este me da igual porque, en total, yo no lo tengo. Pero lo que sí que os quiero anunciar es que voy a estar en directo durante todo el mes de julio. Noticia buena, ¿eh? Porque todo el mundo me lo está preguntando. ¿Cuándo vas a volver a hacer directos de Magic? Mes de julio. Todos los días, de lunes a viernes, voy a estar en directo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, horario de España. Así que podéis pasaros por mi canal de Twitch. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. También es twitch.com barra blogtk guión bajo. Ahí me vais a poder encontrar. Tenéis el enlace, como digo, debajo del vídeo en la descripción. En ese horario, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 2. Y estaremos jugando a Magic. Voy a intentar hacer algo original, voy a intentar hacer algo divertido. Y os voy a volar un poquito la cabeza con el plan que tengo. Vamos a probar a julio a ver qué tal. Si va bien, seguiré. Y habrá directos de Magic ya permanentes en Twitch. De nuevo, aunque sea en horario de mañana. Porque ya sabéis que por las noches estoy jugando al Diablo, que acaba de salir y tengo mucho más hype con el Diablo ahora mismo. Pero creo que puedo cubrir un poco las dos ramas. Magic por las mañanitas, Diablo por las tardes, noches. Y un poco cubrirán más cosas. Bueno, ¿qué pasó con el tema del Anillo Único? Por si alguien no vive en este planeta y no se ha enterado, en esta colección última de Magic, que sacaron que no es legal en Standard, que me lo han preguntado un millón de veces. Es decir, es una colección que no se puede jugar en Magic Arena, salvo para formato histórico, que lo juega muy poquita gente, y alquimia, que no lo juega nadie. Por tanto, es una colección que no tiene sentido, para mi gusto, no tiene sentido en Magic Arena que exista siquiera prácticamente. Porque sirven muy poquitas cartas, además, para histórico o para alquimia de esta colección. O sea que no compréis cartas de esto pensando que vais a poder jugar con ellas, porque le va a afectar a muy poquita gente. Realmente muy poquitas personas de Magic Arena van a poder jugarla. Bueno, pues, en Magic Físico pasan tres cuartos de lo mismo también con esta colección. Pero bueno, compradla porque es una colección, si queréis, como coleccionistas, es bonita, es muy buena colección. Está muy bien ambientada, en un universo que nos encanta a todos y todo esto. Bueno, ¿qué pasó? Pues que había una copia única en Magic Físico, lógicamente en Magic Arena no, de una carta en particular. El Anillo Único. Sacaron una edición, uno de uno, como podéis ver aquí en la imagen. Una tirada de una única copia, ¿no? Era versión foil y aquí la tenéis ya gradeada. Es decir, revisada y certificada por una empresa de verificación de artículos de coleccionismo, concretamente PSA, que es la empresa, una de las empresas más famosas que se dedican a esto. Al menos en el mundo de Magic seguramente sea la más famosa e importante. Ha confirmado que alguien encontró un anillo y que lo llevó a gradear, decimos, bueno, a to grade, a, digamos, a poner, a valorar o a certificar. A certificar la autenticidad de la carta y la calidad de la misma, que se llevó un Mind 9, 9 sobre 10. Es decir, no le dieron un 10 sobre 10 a la calidad de la carta. Eso quiere decir que la carta no está en perfectas condiciones. No que hayan estado jugando al fútbol con ella, no que la hayan arrastrado por el suelo, por el cemento, frotándolo algo del estilo, sino que la calidad de la carta en general es un 9 sobre 10. Y esto ya no es culpa del comprador, puedes dañarla al abrir el sobre. Seguramente sea culpa de Wizards of the Coast, que últimamente, bueno, cada vez las cartas son peores, de peor calidad, un cartón de peor calidad, las cartas no están perfectamente centradas. Entonces, bueno, la empresa que lo certifica le ha dado un 9 sobre 10, da igual porque es la única que existe. Así que no debería dañar su valor que sea un 9 sobre 10 en lugar de un 10 sobre 10. Es la única copia que existe y es una carta única y muy, muy, muy perseguida y de la que se lleva hablando meses. De hecho, una cosa que he criticado últimamente, ya no se habla del juego. En Magic ya no se habla del juego, ya se habla de dinero, de cuánto compro, cuánto pago, cuánto puedo ganar o cuánto lo puedo vender. Ya en Magic ya no importa el juego porque se ha convertido en un juego de Crypto Bros, de NFTs de cartón, en el que lo único que importa es el dinero y lo único que importa es cuánto gano, cuánto pierdo y si compro o no compro. Pero ya no importa el juego porque el juego está además en una situación crítica, podríamos decir, desde mil puntos de vista, de lo cual ya he hablado en otras ocasiones y de lo cual ya hablaré, pero no es el objetivo de este vídeo. Bien, lo ha encontrado un chaval random en Canadá. Fue a la tienda, fue a comprar un sobre de coleccionista, porque esto solamente sale en los sobres de coleccionista, no salen sobres normales, solamente podía salir en los sobres de coleccionista. Y dicen que se enteró en la propia tienda, el chaval, de que existía el anillo único. Se abrió el sobre y le salió. No me confirman en este artículo si apareció en una gift box, una caja de esas de regalo que viene con ocho sobres... No, viene con ocho, no. Viene con ocho sobres normales, creo, y uno o dos de coleccionista. No me acuerdo cómo era la gift box, la caja de regalo de Magic del Señor de los Anillos. Y se rumoreaba que iba a salir en esas, porque era más fácil que la gente las abriese, que las comprase para regalarlas a alguien y que si alguien las abriese y se encontrase el anillo. Dicen eso, son rumores. Aquí no lo confirman, creo, si no he leído mal el artículo, que lo he visto así un poquito por encima. Y bueno, pues el chaval se ha llevado la mayor sorpresa de su vida, seguramente, ya donde es una carta tan única como esta. Y bueno, rápidamente, la verdad es que estuvieron hábiles y listos. La metieron rápidamente en una caja de seguridad en un banco, la llevaron a registrar, bueno, a certificar, como digo, a la empresa esta de certificación de productos de coleccionismo. Y en ese sentido, estuvieron listos, hábiles y rápidos, porque lo más normal es que abras una carta que vale un millón de euros o un millón de dólares o dos millones o lo que valga esta carta, que no se sabe con certeza aún, en una tienda y al salir te ragen el cuello y te la quiten, ¿no? Lo más normal sería eso. Así que estuvieron rápidos, porque es Canadá, claro, en Canadá allí se vive en paz. Bueno, el caso es que estuvieron rápidos y dicen que están aceptando ofertas al menos de un millón de dólares. Si queréis hacer vuestra oferta podéis escribir a este correo electrónico. No sé si lo sabéis que había una tienda española, ya lo comentamos aquí, creo que era Gremio de Dragones, que había hecho una oferta de, mira, un reseller en España de dos millones de dólares por la carta, además del viaje a Europa. Y falta una cosa más, que también te invitaban a comer paella, que no se han atrevido a ponerlo aquí. Bueno, creo que lo comentamos aquí en un vídeo y no sé si volveremos a saber a ellos. La cuestión es que dicen que están aceptando de un millón para arriba, como dando por hecho que esta oferta de España no es verídica o no es confiable o lo que sea. O que como España está en México, pues no se fían mucho tampoco, ¿no? Algo así debe de ser lo que piensan allí en Norteamérica respecto al tema de la tienda esa española, ¿no? O sea, debe de ser, no, eso está en México, no os fíéis mucho, ¿no? Debe de ser algo así, ya sabéis cómo son los norteamericanos con esas cosas, ¿no? Bueno, el caso es que está confirmado. Lo ha confirmado, primero, la tienda en la que apareció la carta, que era Maximum Cards and Collectibles, ¿vale? Segundo, lo ha confirmado PSA, la empresa que certifica la autenticidad y la calidad de la carta, a la cual le ha dado un 9 sobre 10. Es irónico, ¿verdad? Recién salía del sobre y ya le das un 9 sobre 10 en cuanto al estado en el que se encuentra la carta. Culpa de Wizards of the Coast porque las cartas están en mal estado. O sea, salen de cartón cada vez de peor calidad, no están perfectamente centradas, los colores no son buenos, cada vez es peor la calidad de las cartas de Magic. Hasta el punto de que tú abres una carta nueva de un sobre y te le dan un 9 sobre 10, ¿no? Y bueno, también está certificado, y esto es lo más interesante, desde Wizards of the Coast. Wizards of the Coast ha certificado que es auténtica, que esta es la auténtica, que es la buena, que no hay problema, que totalmente verificado, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entran aquí las confabulaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo Wizards sabe que esta es la auténtica? Ah, no se sabe, pero ellos dicen que lo saben y que lo pueden decir. Sí, sí, es esta. ¿Y cómo? ¿Habéis estado ahí presentes cuando la abrieron, etcétera, etcétera? No. A ver, aquí hay mil rumores y mil cosas que podemos elucubrar sobre qué es lo que ha podido pasar. Primero, seguramente ellos sepan dónde estaba la carta en todo momento, sepan en qué sobre estaba, en qué caja, en qué lote y a dónde ha ido en la distribución. Sería bastante razonable pensarlo porque además todos los productos tienen un código, un código de seguimiento, digamos, o un código de, yo qué sé, el código de la caja, del sobre, de todo. Se sabe más o menos. Supongo que si tú metes una carta que va a valer potencialmente millones de dólares en un sobre y en una caja y lo vas a enviar a la distribución, más o menos sabrás dónde está. Me imagino que lo sabían, ¿vale? También se está comentando, bueno, imagino que lo sabían, parece que puede ser una posibilidad al menos, ¿no? Imaginemos que no lo sabían, ¿vale? Que realmente metieron la carta en sobres así, los barajaron los sobres, los metieron en cajas al de atrás, barajaron las cajas. Es que es ridículo. Y que no saben dónde fue a parar dicha carta. Una cosa que también es bastante probable es que la carta nunca salió de América. Es decir, fue imprimida allí y fue metida en un sobre allí, en una caja allí y allí se distribuyó. Es decir, todos los que habéis comprado sobres de esta colección de Magic, de Sonidos Anillos, buscando este anillo y estando en Europa o en cualquier sitio que no fuese, seguramente en Norteamérica, seguramente nunca jamás habríais podido conseguir esta carta. Básicamente, habéis tirado el dinero, si era lo que pensabais que ibas a conseguir a Anillo Único, seguramente era imposible conseguirlo en cualquier otro lugar del mundo. Otra de las cosas que se comenta, yo no lo sé, la verdad. Todo apunta a que posiblemente sea así, lógicamente. Otra cosa que he llegado a oír es que posiblemente sepan que esta carta es la auténtica por una sencilla razón, no estaba en el sobre. Vale, en el sobre posiblemente, y esto tiene mucha lógica, en el sobre aparecía no la carta en sí físicamente real, sino un vale. Un vale con un teléfono o un correo electrónico o un lo que sea para ponerte en contacto con Wizards of the Coast. Es decir, lo he encontrado. Y entonces Wizards of the Coast dice, vale, pues ven a mis oficinas que tenemos una caja fuerte en la que está el anillo y tómalo aquí lo tienes. O incluso a lo mejor la propia Wizards te ha dicho, no, no, chaval, tienes el anillo, ¿vale? Bueno, te ha tocado el anillo, pero lo tenemos nosotros, vamos a enviarlo a la empresa que lo certifique y ya te lo daremos. Seguramente, eso también tiene bastante lógica. En cualquier caso, todavía no hay información al respecto. Yo no quería volver a hablar de este tema nunca más porque estoy harto de hablar de dinero y hablar de especulación y hablar de pura avaricia. Porque todos los que habéis comprado estos sobres pensando que os va a tocar el anillo, es pura avaricia el anillo, o sea, corrompido. Igual que corrompió a Gollum e incluso a Frodo, que mira qué cara de bueno tiene, pues también lo corrompió. Bueno, pues el caso es que la corrupción que ha provocado el anillo en todos, a mí me da mucho asco y no quería volver a hablar de este tema nunca más. Pero algo me dice que tendremos que seguir hablando de este tema en un futuro y no para decir la historia real de cómo se encontró el anillo y por qué han conseguido certificar tan rápidamente. Porque esto suele tardar como cosa de un mes, ¿vale? El certificado. Y ha tardado dos semanas. Entonces, ¿cómo ha ido todo tan rápido? O sea, seguro que hay una historia que acabaremos conociendo, que nos contará el dueño, el propietario, el que lo abrió en algún momento del futuro. Supongo que algún día acabaremos sabiendo la historia de cómo aparece el anillo, qué ocurrió con él, cómo se envió tan rápido a certificar y todo este tipo de cosas. Hombre, también digo yo que la empresa a PSA le llega el anillo único y me imagino que dice, lo certifico ya mismo, trae para acá que te lo certifico porque nos va a hacer mucha publicidad también a nosotros, ¿no? Pero me imagino que también por eso se dieron tanta prisa. Que la gente con tal de especular, pues ya se vuelve loca con estas cosas. Dos semanas es suficiente para decir, ver si una carta es cierta, o sea, es auténtica o no, me imagino, ¿verdad? Bueno, el caso es que, el caso es que, supongo que algún día conoceremos la historia auténtica de cómo ha ido todo este tema. Ahora, yo, bueno, no quiero volver a hablar de este tema, de verdad os lo juro, pero yo no sé, quizás merece la pena hablar de ello, ya veremos qué ocurre. Pero algo me dice que aquí, aquí habrá algo más. Aquí va a haber un giro del destino inesperado con alguna copia por ahí que aparezca en otra parte del mundo y de alguien que también tiene otra copia del anillo único o que al final se desvele que todo era una farsa o vete a saber qué. Pero esto huele a que todavía va a haber una segunda parte de la historia. Por cierto, hablando del tema del anillo único, aparecía únicamente en sobres de coleccionista. Los sobres de coleccionista estaban disparados de precio, ¿vale? Nunca jamás en la historia de Magic un producto había sido tan perseguido como este. Nunca había ocurrido que los sobres de coleccionista, que son sobres que normalmente valen unos 20 euros, se disparase su precio hasta este punto, hasta estar al punto de 40 euros. No sé cuánto valdrían en Europa, pero sé que se estaban vendiendo cajas entre 400, cajas de 12 sobres, entre 400, 450 dólares e incluso hasta más, hasta 500 dólares se ha oído hablar de ello. Entonces, no sé cuánto estarían, normalmente valen 20 euros, pero me imagino que se estarían vendiendo en Europa en torno a unos 40 euros fácilmente, o incluso más, no lo sé, no sé con exactitud, pero el doble, algo del orden del doble, ¿vale? Pues en el momento que se supo que el anillo ya había sido encontrado, los sobres han caído en picado. Ya nadie quiere comprar sobres de esta colección, ya nadie quiere esta colección. Y mira que tiene un montón de... la gente es tonta, o sea, es decir, ni valía 500 euros o dólares antes una caja, ni ahora vale nada. O sea, es decir, la colección tiene cartas muy bonitas, es una colección, desde el punto de vista coleccionista, muy interesante, y además tiene un montón también de otras cartas que también tienen su número de serie, no es de uno sobre uno. El número de serie a lo mejor es de unas tiradas de 300, de 700, de 900 cartas, y otras cartas muy bonitas, en foil, o con diseños alternativos, cajas alternativas, etcétera, etcétera. Pero parece que ya no vale nada la colección, ¿no? O sea, era pura avaricia, puro grindeo, bueno, no, o sea, puro gambleo, ¿no? O sea, hay al gambling, a las apuestas y a los criptobros. Ale, espero que lo hayas disfrutado y que ya esto pase para siempre y que no volvamos a hablar de esto, pero bueno, obviamente ha salido tan bien a nivel marketing, a pesar de que la gente ha perdido dinero. O sea, es decir, han abierto una carta de un millón y la gente se ha gastado 10 millones. El negocio, perfecto, ¿cómo funcionan las loterías? Las loterías, pues eso, un timo. O sea, una empresa monta una lotería, un sorteo de algo, esa empresa gana 10 millones vendiendo boletos de ese sorteo para que te salga un premio de 1 o 2 millones. Es el negocio redondo. Un negocio en el que sí, hay uno que gana porque ha tenido suerte, pero todos los demás pierden 10 veces más de lo que ha ganado el que ha ganado. Así que no juguéis, no seáis tontos. Yo, vale, y a lo mejor diréis, ah, pero tú has, por ejemplo, has promocionado juegos aquí en tu canal o en mis canales de YouTube o he jugado en Twitch o lo que sea. ¿Has jugado juegos que tienen mucho, que son pay to win o lo que sea o que tienen loot boxes y cosas del estilo? Sí, pero, o sea, no me parece mal. O sea, son técnicas empresariales para ganar dinero, ¿vale? Pero yo no caigo en ellas. O sea, es decir, y además cuando yo los he promocionado esos juegos, por ejemplo, ha ocurrido con Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, ahí me ha pagado muy bien por promocionar su juego, pero su juego es un juegazo. El problema que tiene, pues lo que tiene todo en esta vida, que puedes ser adictivo y que puedes forzarte, obligarte a gastar mucho dinero, pues igual que Magic, ¿vale? Y, bueno, hay, o sea, es decir, yo incluso cuando he hecho promoción de Raid Shadow Legends he dicho, pero cuidado, no gastéis dinero en este juego porque no hace falta gastar dinero, se puede jugar free to play y disfrutarlo porque es un buen juego. Raid Shadow Legends u otros, ¿vale? También el año pasado jugué muchísimo al Diablo Immortal, también es pay to win, también tiene loot boxes o algo parecido, pero es como todo, o sea, es decir, ¿qué pasa? Que si alguna cosa es mínimamente peligrosa, está mal venderla o está mal promocionarla, o sea, es decir, no es que el año pasado hubo mil muertos en coches en tráfico, o sea, en tráfico no puedes anunciar coches porque los coches matan gente, claro, y el juego, el alcohol, el tabaco, los donuts de chocolate, el pollo del KFC, o sea, al final todo puede ser malo en exceso, ¿no? Eso pasa con todo, entonces, es cierto, yo puedo decir, y lo digo claramente, o sea, yo he promocionado juegos o promocionado cosas que a lo mejor promueven también el, el, las, no voy a decir las apuestas, ¿no? El pay to win o el, los juegos gacha o cosas del estilo, ¿no? De temas a datos, los loot boxes, que por cierto, tarde o temprano nos van a acabar prohibiendo en España y posiblemente en la mayoría de países de Europa, el tema de las loot boxes en videojuegos. Bueno, pues esto es lo mismo, el problema es que me da mucha pena que Magic no era así y ahora ya es así, es otro juego más de loot boxes, pero en plan salvaje, porque esto se ha hecho muy salvaje. Así que, bueno, nada más, espero vuestros comentarios debajo del vídeo, espero que el vídeo os haya gustado y que sea la última vez que hablemos de esto, nos vemos, pues ya mañana, bueno, voy a estar todos los días de julio, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en directo, bueno, el viernes voy a estar hasta la 1 de la tarde nada más, porque tengo cosas que hacer luego el viernes por la tarde, como irme a comer e irme de fiesta, así que el viernes me lo voy a tomar un poquito, luego de 10 a 2, de 10 a 1, me lo permitiría ser esa horita de menos, pero el resto del tiempo, de lunes a viernes, de 10 a 2, vamos a decir, ¿vale?, para resumir. Así nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!